1, 2, 3 Como el banano Yo vi la convicción Hay gente al frente Esta por ruso donde se revive Y aquí hay uno No le dejes, no le dejes que se va a salir, se va a salir del rango Y viene gente a por ellos eh No fui yo el que lo mate Si es ese Le di a uno Ahí tampoco Se acuerda que de largas distancia es muy difícil pelear A lo mejor acercarnos con Con el beta de repente Están ahí donde se revive justico Están peleando, están peleando, están peleando O sea Claro, tendrás que eh Tendrás que volver No te mueras Ahí te va todo esto. Tienes jugo, no? Ah, aquí tengo, tengo. ¿Tienes grande usted? Lo que no hay es cura. Bueno, aquí hay una. Ah, que ya me lo agarré. Nah, guara, maldito, dame esa ropa. Yo te curaste. Oh. Ah, quise morir el otro. Vamos a ver si tiene este. Mira, aquí hay un Big Juice. Big Mama. Y aquí ya encontró una que no sé. Morada. Te quedas quieta y cambiaste a donde no es. Te quedas así y ahora estás ahí parando. Te quedas así. Te quedas así. Te quedas así. Tú puedes jugar. Mira, mira, mira que rápido cambio yo. Ahí hay gente. Sí. Cuidado eh tiene Franco Hay que achantarla nomas porque no somos lo unico que queda estamos muy despejados Hay que ir para allá si 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 esa es mejor Quítamos bien Quítamos bien vamos a ver Uy, creo que van a pelear, sí, creo que van a pelear, allá, 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 por derecha. Ahí vienen, detrás la piedra, una güeralo, dos con tanco, se murió este. Ahí vienen, está abajo de nosotros. Esto puede ir al fondo, pero hay que ir, vente para acá, vente para acá, hay que ir, hay una tira, le sé que no pueden subir. No, no está batido, no está batido, está vivo. Es que no lo reyes y ya está vivo. Ah, tú me estás hacia abajo. Ah, entonces uno lo debemos tener por acá cerca. No, 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 no. Toma, toma, va a su parla de bazooka. Ok, yo no creo que esté por ahí, viste, porque... Mira, pero queda más gente, ¿dónde está esa gente? Ay, 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 ya me pegó. Espérame. O sea, quedan cuatro. Sí, la vi. ¿Cómo? No, pero más importante es el de Franco, el de Franco. Sí, está por ahí, está por ahí. De detrás de esa piedra roja. ¿De detrás? Quedan dos, ¿no? Queda uno. Yo y él. Queda uno solo, ¿no? Sí, 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 para que yo mate a estos dos. Queda uno. No se como nos subieron a hacer la vena, no se escuchan ni nada Diamante uno Mas bueno casi el 50% estaba en 42%